Música Sectores de la academia, dirigentes sociales y sindicales y exfuncionarios estuvieron presentes para discutir cuáles son los debates que se presentan y cuáles son los temas que se quieren poner en agenda en la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio a realizarse en diciembre de este año en nuestro país. La pregunta que flota es por qué tengo que poner atención en esta ministerial de la OMS por qué es importante la OMS, significa poder jugar en el comercio internacional con algunas reglas si no tenemos reglas no somos un país demasiado grande como para imponerle a los otros lo que queremos sobre todo en un momento en que un país, Estados Unidos, está poniendo en duda el que el sistema de comercio internacional tenga que ser mantenido tal como está estás iniciando un proceso que puede llevar tiempo pero lo peor que podría ocurrir es que no tengamos una idea clara de qué queremos qué nos conviene lograr con ese proceso y no hiciera lo necesario para agrupar países que quieran lo mismo. Tras el intercambio entre el público y los especialistas el evento marcó cuáles son los probables lineamientos del encuentro que traerá a ministros de los 164 países miembros y que podrá definir las nuevas reglas de intercambio global y los mayores niveles de liberalización comercial. Las informaciones que llegan y las discusiones que llegan desde Ginebra básicamente son sobre cuatro temas uno era el que te comentaba de la eliminación de subsidios a la pesca que es algo positivo facilitación de inversiones que en esta jerga de facilitación está escondida otra cosa es que los países no puedan regular a las empresas transnacionales de la manera que deberían hacerlo para que se maximicen los impactos positivos. Se está tratando de poner ciertas restricciones a la reglamentación de los servicios por parte de nuestros países lo que sigue quitando espacios para hacer política pública y el otro punto que está como muy de moda es el del comercio electrónico. Yo no creo que al pueblo argentino le vas a dejar que ese ministerial sea un fracaso total para los países en desarrollo y sea algo solamente para entregar el futuro a esas compañías transnacionales. No vamos a hacer de sociedad civil internacional todo lo que podamos hacer para frenar esa agenda junto con la sociedad de Argentina. Y vamos a trabajar para que la OMC no tome temas nuevos que todavía no han sido ámbito de regulación nacional como es el caso del comercio electrónico y que siga y profundice temas que había abandonado como es la agenda de desarrollo. Acá hay una mezcla de argentinos que conocen el tema de representantes sectoriales que también conocen el tema y de gente que viene de otros países particularmente de Europa, de Asia, de Estados Unidos y de África que también conocen los pormenores del comercio internacional y de las agendas de la OMC y que monitorean permanentemente el accionar de la OMC en este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!